Cuanta ignorancia en una sola persona, ya escoria de la vida, a defesio malesio, como dijo Paquita, Tron es de los que no dependemos del gobierno como tu comprenderas, pues yo creo que si dependen del gobierno, pero el santo venoso no creo que dependa de nadie, santo venoso depende de el mismo, como siempre se los he dicho, yo dependo de mi porque yo me parto la madre día con día, yo dependo de las pinches levantadas que me doy, mire, a pesar de que tengo asma ahorita, le estoy contestando nomas para jale toda la madre, hija de toda la chingada, porque ustedes son dependientes del pinche mamapito. Del pinche bebé con pañales, del pinche greñas de lote, pero que creen, sientanse orgullosas que se han ganado la bendición del sumo sacerdote dependiente del gobierno. Mire que a gusto están los que dependen del gobierno, mire, esto si depende del santo venenoso, mire, ponían agoramos. En el nombre del sumo sacerdote, el pastor Pancho Guchitichón, tol venoso no bendisco esta pinche lupela que se para y te escupe pa' que se le quite lo pinche atalantá, hija de toda su chingada madre, porque dice que santo venenoso es dependiente del pinche greñas de mapache. Ahí anda la pinche vieja chocha, hija de toda su chingada madre, llenándoselo sí, cobrando de pa' quitar el barrio, usted no hable de una chingora mexicana, porque esa misma le va a partir su madre y le va a mandar directito chingora a su madre. O como con los pededores de mis pinches perros, del pinche Bruno, de la Gorde, de Steve, para que juntos le muerdan el pinche culo, ay, perdón, y la manden directito chingora a su madre. A ver si no me los mata, porque usted es rabiosa, perra.